¿Qué es la Comisión de Igualdad? Y hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Para que este punto de acuerdo que propone el senador Barbosa tenga mucho más alcance a partir de los puntos que usted está proponiendo, pero ya hay un punto de acuerdo que ahorita se los vamos a dar, que ya fue discutido de la comisión. En fin, yo, miren, que en este tipo de reuniones cada quien habla, yo digo cómo le va la fe, ¿no? hay quienes somos los partidos políticos cada quien habla de cómo ven las cosas me parece que hay montones de esfuerzos, de seminarios, de actividades de todo tipo desde hace mucho tiempo hay talleres permanentes que los partidos políticos, cada quien está haciéndolo entonces yo quisiera completar, si me permiten un punto, una cuestión muy importante en el sentido de que ustedes como son nuestras invitadas, aunque somos de la misma organización, simplemente reiterarles que nosotros estamos haciendo la tarea estamos haciendo la tarea las senadoras de todos los partidos políticos, nos unimos en las cosas que tenemos que unirnos y como aquí decían los senadores también nos acompañan los senadores en el caso de la reforma del 41 constitucional que derivó además en la decisión de las nuevas leyes pues claro que también estuvimos ahí de uno a otro a otro estuvimos ahí las reglas que quedaron que por cierto salieron de aquí este es cámara de origen de la ley de línea la ley de partidos políticos la ley de derechos electorales salieron de aquí fueron propuestas que propusimos y salieron de aquí y tuvimos un alcance yo diría de un 70% de lo que propusimos eso es muy importante las reglas tuvimos una batalla efectivamente Marcela estuvo ahí por parte de su partido y todas las demás estuvimos ahí en la redacción de las reglas entonces sí tuvimos que tener estería floja con las direcciones de los partidos con la Cámara de Diputados pero finalmente logramos a veces muy importantes en esas reglas que están ahí hay cosas que hacer se nos quedaron en el tintero cosas que hacer de formas a la Constitución que es el siguiente paso que vamos a emprender y no hay manera y ustedes deben tener la clara el claro compromiso de que no hay manera de que aquí saquemos nada si no tenemos un pleno consenso en todos los grupos parlamentarios sobre todo con el plato de la Constitución entonces nos da mucho gusto que la mesa directiva del Senado también se comprometa con la red estructural y sobre todo que podamos ir completando los siguientes pasos concretos de reformas estructurales que nos lleven efectivamente a lograr que la igualdad sustantiva sea el principio rector para la sociedad mexicana en su conjunto y lo que ustedes vienen aquí a hacer contribuye a hacer una cicate compañeras una cicate para que sigamos trabajando en ese propósito yo quería decir que vamos a tomar la palabra pero sí lo quería reafirmar para que se lleve ese compromiso que yo creo que cada una de nosotras signaríamos sin ningún problema que no 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 ¿Yup? ¿Yup?